Pues ya terminé pagando unas gotas que ni me tomé, que pensé que era un regalo, que ya había subido dos historias, etiqueté, que yo regalé las historias porque no hice mi jale como influencer, o sea, no cobré, regalé el trabajo así como ella me regaló el producto y yo pensé que pues ya ahí no, ahí muere, no sabía que ella quería continuidad y quería que hiciera todo el jale que realmente tiene costo, así como yo le pago a los influencers y pago grandes cantidades, niñas, y ahí sí me enojo porque yo deposito, tengo uno ahorita pendiente y ella sabe que me debe, ella sabe que me debe y se hace pendeja. Y le pagué 120 mil pesos y tardé un chingo para que me pague las últimas dos historias, me tenía hasta la fregada, niñas, terminé diciéndole, ¿sabes qué? Así déjalo. Entonces eso es enojo, eso sí da coraje porque tú como empresa das dinero y aparte envías tu producto, pero regalar tu producto es decir, te regalo mi producto y yo te menciono, está cool, pero tampoco puedes exigir que la persona esté, súbete y súbete y súbete y súbete y luego si no te sube, regresamelo. Y las historias que yo subí, ¿qué? No, niña, está cabrón, muy cabrón, yo ya no confío en las mujeres, ya estoy asquiada yo de las mujeres, perdónenme niñas, pero me toca pura pinche vieja loca.